Advertencia. Descubre el impacto negativo de los endulzantes artificiales en tus riñones. En el vertiginoso mundo de las opciones alimenticias modernas, muchos de nosotros buscamos alternativas más saludables, especialmente cuando se trata de reducir el azúcar en nuestra dieta. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las opciones supuestamente saludables se revelan como perjudiciales para nuestra salud renal? En este fascinante viaje, desentrañaremos el oscuro secreto de los endulzantes artificiales y su impacto silencioso, pero potencialmente dañino en nuestros riñones. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. ¡Continuamos! La trampa del dulce sin calorías Desde la aparición de los endulzantes Endulzantes artificiales han sido promocionados como la respuesta a nuestras preocupaciones sobre el azúcar. Muchos de nosotros caemos en la trampa de las opciones sin calorías, pensando que estamos haciendo un favor a nuestro cuerpo al evitar el azúcar tradicional. Sin embargo, la realidad puede ser más amarga de lo que imaginamos. El engaño de lo natural Algunos endulzantes artificiales se comercializan como productos naturales, pero eso no significa necesariamente que sean inofensivos. La verdad es que aunque no contienen calorías, pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud renal. El impacto silencioso en los riñones Los estudios han revelado una conexión preocupante entre el consumo regular de endulzantes artificiales y el riesgo de problemas renales. Estos compuestos diseñados para limitar el sabor dulce sin las calorías del azúcar pueden desencadenar una serie de reacciones en nuestros riñones, afectando su función a largo plazo. Investigaciones recientes sugieren que los endulzantes artificiales pueden interferir con la capacidad de los riñones para filtrar y eliminar desechos del cuerpo. Este impacto puede conducir a un aumento del riesgo de enfermedades renales crónicas, un problema de salud grave que a menudo pasa desapercibido, hasta que los síntomas se vuelven evidentes. Evita la trampa. Alternativa más saludable. Aunque la tentación de optar por los sin calorías es comprensible, es crucial considerar alternativas más saludables para endulzar nuestros alimentos y bebidas. Explorar opciones naturales como la miel o el jarabe de arce puede ser una forma más segura de satisfacer nuestro deseo de endulzar sin comprometer la salud renal. En conclusión, la aparente solución sin calorías puede convertirse en una carga oculta para nuestros riñones. No te dejes atrapar por el dulce engaño y toma el control de tu bienestar hoy mismo. Somos Remedios Fácil 24. Comenta, comparte y suscríbete.